¿Habías visto alguna vez el recorrido de un jaguar en Nuevo León, México? Pues aquí está. Este jaguar recorrió 910 kilómetros en 240 días y fue captado con este mapa que están viendo. Fue en la Sierra Madre Oriental donde fue captado todo este proceso. Aquí pueden ver el video del jaguar que estuvieron grabando y monitoreando durante este proceso. De aquí les voy a enseñar otro video del jaguar que grabaron bien a gusto en las montañas de Nuevo León. Es impresionante ver todo este proceso del jaguar y den like y coment si quieren ver más videos así.